A los policías municipales de Serranillos del Valle les van a bajar el sueldo 860 euros al mes. Los agentes denuncian que supone una reducción drástica de su salario. Y es que el sueldo de los agentes es de unos 1.800 euros mensuales netos. Desde el consistorio aseguran que la medida no está aprobada aún, que se está negociando con los sindicatos y que podría afectar a otros funcionarios. En ocasiones solos o a pie por falta de medios. Así es como tiene que patrullar la policía local de Serranillos del Valle. Llevan la administración recortando en medios, en ropa, vestuario, en vehículos. Ahora además el ayuntamiento propone recortar 860 euros de un sueldo neto de unos 1.800. Es un ataque directo a la policía local. Es decir, hay factores en esa evaluación de puesto de trabajo que no se tienen en cuenta. Como por ejemplo la peligrosidad, donde esta empresa que la realiza la está apuntando la peligrosidad de un policía local en 70 euros. Desde el ayuntamiento dicen que hay que apretarse el cinturón por la deuda del consistorio. Hoy por hoy la policía local de este municipio le cuesta al ayuntamiento 260.000 euros al año. Estamos hablando que la mitad del sueldo de policía lo paga Bescan, por eso le costamos eso a la administración. Somos 10 policías, 260.000 euros. Sin embargo, 5 políticos en este ayuntamiento cuestan 180 y tanto mil, casi 190.000 euros. Y preguntamos al alcalde por su sueldo. Mi neto son 1.900 euros. ¿Usted se bajaría también 800 euros? Nosotros lo que hicimos al entrar aquí ya nos bajamos un 10% el salario. A ellos les pide más. El resto de la plantilla, a excepción de policía, arquitecto y habitados nacionales, que son interventor y secretario, que son los salarios más elevados, el resto cobra bastante menos. Lo que estamos haciendo es una regularización para que los salarios que más cobren, para los que menos cobren. De momento es una propuesta aún en fase de negociación. La policía...